Feel Good Movies hay muchas, y sobre todo que tengan como escenario la carretera, pero sin duda alguna esta es mi favorita, y pues tiene a Michael Scott, por Dios. Así que si te quieres sentir bien y conocer de qué trata esta cinta, ponte cómodo, mi nombre es Jesus y el día de hoy te voy a resumir resumidamente Little Miss Sunshine. Aquí conocemos a una familia dispareja, la mamá de niños sobrenaturales que ahora no tiene niños sobrenaturales, Richard, el papá que supuestamente es un motivador, aunque nunca lo cumple, el abuelo Edwin, un abuelo común y corriente que le gusta la coca en polvo, el acertijo Emo, Sad Michael Scott Boy, el hermano de Cheryl quien tras romper con su novio se pone todo triste y se quiso suicidar, y Olive, una niña inocente que lo único que quiere es participar en el concurso de la pequeña Miss Sunshine. A uno, Cheryl tiene que cuidar a su hermano Frank para que no se vaya a saludar a San Pedro tan pronto, lo cual genera más incomodidad, ya que lo ponen a dormir con el acertijo Emo, quien está en un voto de silencio hasta que lo dejen ir a la fuerza aérea para poder ser piloto. Qué bien que los chicos aún tengan sueños, y si así de lejos puede llegar el pibe para conseguirlo, claro que lo va a lograr. ¿Sí o no, Richard? Creo que muestra una disciplina tremenda, creo que podríamos aprender algo de Dwayne. Dwayne tiene un objetivo, puede no ser mi sueño, puede no ser tuyo. Pero él está persiguiendo con gran convicción. En realidad, estaba pensando sobre las 9... ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! A la pequeña Olive le llega una llamada donde le dicen que ha entrado en el concurso de la pequeña Miss Sunshine, y absolutamente toda la familia tiene que ir porque no pueden pagar un boleto de avión, el abuelo no sabe manejar, Cheryl no sabe manejar estándar, y no pueden dejar a Frank solo con el Dwayne por sus pensamientos suicidas, pero Dwayne no quiere ir. Al final le prometen dejarlo ir a la fuerza aérea con la condición de que los acompañe, por lo que acepta, y juntos van a una tranquila travesía por carretera. ¿Qué es eso? Oh, me encanta esta canción. Oh, me encanta esta canción. Life is a highway, I wanna ride it all night long. Fuck a lot of women, Dwayne. Hey! Not just one woman. A lot of women. What are you guys talking about? Politics. Oh. If you're going my way, I wanna ride it all night long. Oh, woohoo! Olive, can I tell you a little something about ice cream? Well, ice cream is made from cream, and cream has a lot of fat in it. Richard. Well, when you eat ice cream, the fat in the ice cream becomes fat in your body. Oh, me, that's so good! Al final se les descompone la combi, porque aparentemente ya no funciona el embrague, no tienen el tiempo para pedir otro, por lo que la impulsan para agarrar fuerza y que todos se suban. Tal vez todas estas escenas son un chiste, solo un alivio cómico que tienen que agregar para poder alargar la cinta. Eso o realmente la combi es un recurso gráfico para demostrar el cómo la familia está en algún tipo de conflicto y esta los resuelve como en un trabajo en equipo. Además de poseer un color amarillo, lo cual significa alegría e inteligencia, por lo que tal vez es la representación del amor y la unión de esta familia dispareja. Eso o simplemente es retro la combi. Luego de charlas motivadoras. Oh, un anuncio. Gracias, me gusta el dinero. Frank se reencuentra con su ex mientras le compraba sus revistas no por al viejo. Y Richard se entera de que están en bancarrota debido a que invirtieron en un negocio que no funcionó. Por lo que hay tensión en el grupo, hasta que olvidan a Olive, lo cual hace que la combi y sus ganas de no funcionar hagan que nuevamente trabajen en equipo para llevarse a Olive. La familia va a descansar en un motel donde los padres discuten y todo arde mientras que Dwayne disfruta del caos. Aquí Richard decide ir hasta donde está su aparente socio Stan para arreglar las cosas, pero la combi no funciona, ya que no está haciéndolo con el apoyo de su demás familia, en este caso Sherry, como no funciona si lleva una moto, llega con Stan que es, mira, Bryan Cranston. Pero esto no sirve de nada, más que para confirmar que no se puede hacer nada más, volviendo derrotado y solo en su pequeña moto. Mientras Olive y el abuelo... Y aquí comparten una de las escenas más bonitas de la cinta, demostrando que, aunque el abuelo pueda ser homofóbico, drogadicto, anticuado y un poco depravado, quiere mucho a su nieta. Llevan al abuelo al hospital donde esperan respuesta, al final la obtienen, y es que su muerte era inminente. Pero ese no es el gran problema, el gran problema es que le harán un funeral en Albuquerque, de donde vienen, pero lastimosamente no pueden llevárselo, hasta que tengan un permiso del condado, lo cual toma tiempo, y pues no pueden ya que tienen que llegar al concurso, pero tampoco pueden dejar el cadáver. Así que el mejor plan que tienen, es secuestrar el cadáver. ¡Cómo no! De los mejores pasatepos en familia, transportar ilegalmente cadáveres familiares. Dato curioso, luego de robar el cadáver del abuelo, un oficial los detiene y los revisa. Este oficial es el actor Dian Norris, quien con Bryan Cranston protagonizaría en Breaking Bad. Al final se salvan del poli gracias a las revistas del abuelo, lo cual desviaron la mirada del policía y los dejó marcharse. Ya todo parecía finalmente tranquilizarse, ya que estaban cerca del concurso, aunque el abuelo murió, consiguieron escapar con él, y todos están calmados, hasta que Olive comienza a hacerle un test de daltonismo que agarró en el hospital a Duane, descubriendo que es daltonico, y pues los pilotos no pueden ser daltonicos, por lo que el acertijo protagoniza la escena más dramática de la cinta. ¡Ah, hemos tenido un poco de... ¡Tengo! ¡Ok! ¡Tengo un buen trabajo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pero, por favor! 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 ¡Wow, Nico! ¡El abuelo gritó así! Aquí quiero recalcar una cosa, ¿por qué Paul Jay no siempre grita? O sea, ya hasta hay videos donde recopilan sus escenas gritando. ¡Pero! ¡Ah, ah, ah! ¡No! 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 En fin, Dwayne, quien ya finalmente habla, se desahoga con todos y se sienta, hasta que Olive lo calma, se disculpa y vuelven a la carretera. ¡No! Llegan al concurso y a duras penas lograron pasar y de repente, Dwayne y su padre no quieren que Olive participe, ya que todos en el lugar son hipócritas y Olive no cumple con los estándares de belleza infantil ni con un súper talento. Pero al final, su madre la defiende diciéndoles que se esforzó mucho y no la pueden detener, por lo que sale al escenario y hace su acto. Al final, toda su familia la anima bailando con ella. La policía los retiene un rato y los dejan libres, volviendo a su camino en su pequeña combi amarilla. Apoyándose mutuamente. ¡Fin! En resumen, no juzgues las apariencias. Y no puedes ser un piloto esquizofrénico si eres daltónico. ¡Fin otra vez! Bueno ya, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y divertido el resumen de esta cinta bastante linda y con un humor poco convencional. Y no es lo mismo ver un resumen a ver la cinta, por lo que la recomiendo 100%. Pero en fin, dime qué otras cintas quieres que resuma para ver si las resumo. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!